William y Kate, los príncipes de Gales, tomaron el metro. Su viaje fue de tres paradas en la moderna línea isabelina. En el corto trayecto platicaron con algunas personas. El viaje fue para ir a un pub en el centro de Londres, donde hablaron con personal del sitio, previo a la coronación de Carlos III. Además, William pasó detrás del mostrador y se sirvió su propia cerveza. La pareja tomó sus bebidas, salieron, dieron más saludos y se fueron. Más información www.más.org Más información www.más.org